Ahí tenemos público. Si queréis hacernos algunas preguntas. ¿Por qué eres artista? Porque ser creativo es la vida. Siempre tienes algo que hacer. Me gusta un montón tus cuadros. Y cuando empecé, después de hacer vídeos y hacer arte conceptual, los tenía muy presentes. Y me gusta mucho la manera en que separas los planos. Sí. Y estuve haciendo experimentos con eso. Y también me gusta mucho la mezcla que haces entre... Que no se sabe muy bien si es animal o es vegetal o es... Bueno, orgánico sí es. Es algo que está vivo, que se está moviendo todo el rato. O por lo menos es su intento. El tema de los cortes, el tema de la luz. Creo que me viene de un sueño que tuve que fue maravilloso. De hecho, creo que nunca he vuelto a soñar algo así, ¿no? Pero fue un sueño donde soñé con color, con luz, con mucho movimiento y con esos cortes, ¿no? O sea, en mi sueño había muchos planos, muchas transparencias, muchas rayas que cortaban luces. Obviamente hay una influencia también de otras personas, de otros artistas que tienen ese tipo de cosas, ¿no? Delano y... Robert y Delaunay y Sonia Delaunay. Sí, y Sonia, exacto. Los tuyos son más orgánicos, iba a decir. Los suyos son abstractos. Después he ido desarrollando un poquito, estirando un poquito la idea o cambiándola o... Intenté meter un poco de mar también. Siempre me ha traído mucho la reproducción en sí. ¿Cómo se va desarrollando todo lo que sean? Las células, todo. ¿Y cómo se van multiplicando? El que se repita muchas cosas o el que haya mucho de algo, muchas cositas, muchos circulitos. El repetir mucho una forma e ir variándola, pero que sea similar a la otra, a la original y que vaya cambiando un poquito. Porque a mí me pasa al revés. Yo tengo una idea y un mensaje y luego los elementos pictóricos son, a lo mejor, por el diseño, por la influencia del diseño. Están ahí para servir a la idea. Y no son los elementos que guían, sino que es la idea la que determina qué elementos van a formar parte de lo que haga al final. Aunque con el tiempo estoy evolucionando mucho más hacia lo que creo yo que es una visión más artística, que es más del color, la forma en sí. Vale, pues a mí me pasa lo contrario, yo creo que a ti. Sí, sí, un poquito, sí. Bueno, tú estás diciendo que al final sí, te ocurre eso. Pero yo creo que yo, a través de la forma, del color, de la expresión, voy buscando los caminos. No es algo que yo tengo aquí antes. No es un concepto que tenga yo antes y entonces lo expreso con eso. No, no, yo voy dejando que la forma me vaya guiando, el color me vaya guiando. Y después llego a donde llegue. Yo lo veo como, en mi caso, como una evolución a la que yo aspiro. Porque creo que cuando la idea la pones al principio, como hago yo, solo puedo poner lo que yo conozco. Mientras que si dejas que te guíen los elementos, acabas descubriendo algo nuevo. Sí, claro. Que no estaba ahí, que no estaba en tu cabeza. Es cierto que, aunque yo te he dicho que yo me voy, yo me dejo llevar por la forma y tal. Cuando yo he tenido las cosas muy claras, muy claras desde el principio. Sí. Por alguna razón, porque he estado dándole aquí por la noche o no sé qué. Cuando tengo muy claro lo que quiero hacer, las cosas salen mejor. ¿Y no crees que siempre sale mejor? ¿No crees que... porque a mí también me sale mejor lo que sale al final cuando hago lo contrario de mi manera de hacerlo. Entonces, a lo mejor es que sale siempre que la idea esta de que la mente es lo perfecto y luego lo que materializa siempre es una copia imperfecta por la tradición filosófica que tenemos, a lo mejor no es así para nada. La materialización es la parte mejorada y nuestra capacidad de pensar es lo que está limitado, al menos la mía. Bueno, no quiero decir nada de tú, no voy a decir que tu capacidad de pensar esté limitada, pero la mía, de la mía sí puedo hablar, no sé. Ya, bueno, creo que lo que hay que hacer o lo que tienes que hacer es muy flexible a todos los niveles, ¿no? O sea, ni limitarte ni dejarte llevar completamente. Es saber decir, bueno, ¿hasta dónde, no? Voy a ser fiel a esta idea que yo tengo, al concepto original y hasta dónde me voy a dejar llevar. ¿Y cómo han cambiado? ¿Cómo han cambiado tus cuadros? Lo que veo ahora me da la impresión de que es más... Se basa más en una naturaleza, más de plantas y antes a lo mejor había un elemento más animal, más como de huesos, más anatómico en algunas cosas más antiguas. Porque tuve una época en la que lo que me interesaban eran los huesos en sí. O sea, hay las cabezas de los huesos donde se insertan los músculos, es una cosa preciosa. En realidad cuando lo ves todo así grande y lo pintas, ¿no? Es muy bonito. Y estuve muy influenciada por eso, ¿no? O sea, hice una serie de cuadros enormes también, hice unos cuadros enormes que tengo guardados porque no son muy bonitos ni tampoco son comerciales, ¿no? Para vender. Los tengo guardados y son enormes, son en unas tablas y con unos colores ocres. Ahí háblame un poco de los colores, porque tu paleta es muy definida. Tienes algunos que son, de lo que he visto yo, los que tiran un poco yo, los grandes esos ocres de huesos no los he visto nunca, me encantaría verlos. Otros que he visto sí que han tirado más hacia los ocres y los rojos, pero la mayoría de tus cuadros son azules, verdes, como ese de ahí. Son unos colores muy concretos, que es como tu paleta. Realmente para mí es súper importante el color. Yo cuando pinto tengo que ponerme contenta, no sé. Sí. Y aunque he pintado también con ocres y con colores muy oscuros, o sea, esa época en la que he pintado con esos colores no estaba feliz. Y lo que hago es simplemente la cosa más simple, que es el complementario. O sea, cojo un azul, pues cojo un naranja y entonces lo muevo, ¿no? Intento que vibre de alguna manera. Entonces, en realidad lo que hago es eso, buscar la vibración. Cuando consigo lo que quiero en un cuadro de colores, no sé, estoy muy contenta. ¿Lo notas en el cuerpo? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo notas en el cuerpo? No sé, me noto muy feliz. Porque yo lo noto como la radio. ¿Como la radio? No me pasa como a ti, que no busco la vibración, pero noto como me afecta. Entonces, si estoy, por ejemplo, hace poco estaba pintando cuadros que eran monocromos, uno azul, otro rojo. Y el azul lo tuve que hacer en verano y el rojo en invierno, porque me daba un calor. Hacer el rojo en verano no podía. Y el azul en invierno, no, digo, no, esto hace mucho frío, lo dejé aparcado porque era azul, no por otro motivo. Y lo noto un poco, yo me lo imagino como las radios antiguas, analógicas, que hacen... Y de repente cuando encuentras la sintonía, la señal es clara. Y así es como un poco como el color... Y de repente... Está el color bien. Y no es una cuestión visual. Por eso te he preguntado dónde lo notas, porque para mí no es... Lo veo, veo que uso el ojo para empezar a guiarme, pero el resultado final no es visual, es más en el cuerpo, es más como eso de la radio, ¿no? Aquí, este tono, este está bien y paro, ya no mezclo, ya no le meto más pigmento ni nada. Sí. No, es curioso, sí, yo también lo siento exactamente así, obviamente. Pero sí, sí que siento algo en el cuerpo muy fuerte, ya cuando realmente consigo eso que quiero. Sí. Y sobre todo, algo que quería decir además, en el momento en que lo estoy haciendo justo. Porque una vez ya lo he hecho, no. ¿Y mezclas, cómo lo haces? ¿Pintas al óleo? Sí. Bueno, lo que intento es hacerme la paleta previamente. Y me hago, pues, dos o tres añadiendo blanco, normalmente, o a lo mejor un poquito más del otro color. Entonces me voy haciendo una paleta y tengo ya aquí, pues, lo normal es que tenga, con, o sea, quince montoncitos, ¿no? Bueno, eso es normalmente a medio camino, ¿no? En el cuadro, no al principio. Al principio hago una serie de veladuras con poco color, ¿no? Veladuras, ¿no? Como un lavado de, o sea, un manchar, digamos, ¿no? Manchar con grises al principio. Y después lo que hago es coger pinceles y espátulas y voy metiendo el color y haciendo la forma directamente sin intentar machacar el color así con el pincel, ¿no? Obviamente del tirón, ¿no? El acrílico está bien, pero yo no, yo, claro, como llevo tanto tiempo con el óleo, cuando pinto con acrílico, que a veces lo hago, digo, ay, se me queda corto a mí, no sé. ¿Y qué es lo que se te queda corto? El color. Yo le tengo que añadir pigmentos al acrílico, bastante, bastante carga de pigmentos naturales. Le añades, ¿no? Sí, yo rara vez pinto con un color ya que venga de... Porque se te queda muy aguado, ¿no? O muy... A mí me parece que tiene poco matiz. Me parece que le falta matiz y le falta riqueza. Entonces yo lo que hago es lo que hacía como diseñadora. En acrílico lo único que tengo es rojo, amarillo, cian, blanco y negro. Eso es lo en bote grandes y luego lo que hago es mezclo pigmentos. Y los mezclo entre ellos y no hay ningún color, no dejo ni uno limpio, no uso nunca uno puro.